¿Cómo puedo organizar eventos? ¿Cómo puedo organizar eventos? Si cinco personas te preguntan eso, quizás, de pronto, tú tienes una habilidad para organizar eventos. Hay tres maneras como nosotros podemos encontrar nuestra pasión. Y si tienes algo para escribir, por favor, escribí eso. Número uno, antes que podemos vender cualquier cosa, antes que podemos ofrecer cualquier servicio, aunque aún antes que podamos hacer nada, tenemos que identificar cuál es nuestra pasión. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, piensa en los consejos que te están buscando la gente. So, I said this wrong every single time. How do I say that right? Think about what people are asking you advice about. Exacto. Si yo siempre estoy preguntando a Nery, Nery, ¿cómo puedo organizar eventos? ¿Cómo puedo organizar eventos? ¿Cómo puedo organizar eventos? Si cinco personas te preguntan eso, quizás, de pronto, tú tienes una habilidad para organizar eventos y tú puedes empezar a crear contenido acerca de esta pasión. Eso es número uno, consejos. ¿Vale? Número dos, ¿cómo estamos pasando nuestro tiempo libre? Si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, ¿cuál tipo de libros van a leer? ¿Cuál tipo de videos van a mirar? ¿Y cuál tipo de conversaciones vamos a tener? ¿Vale? Para mí, ¿por qué ustedes piensan que estoy aquí, en la República Dominicana, en América Latina? Tengo una empresa, todos mis amigos en New York me dicen, Brian, tú estás loco. Tú tienes una empresa muy exitosa en los Estados Unidos. Español no es tu primer idioma. Tú estás ganando, tú no puedes ganar lo mismo aquí, en el Caribe, como estás ganando en New York. Pero lo hago, porque lo amo. Y eso es mi pasión. ¿Vale? Eso es una parte de mi pasión. Entonces, ¿cuál es tu pasión? Ahora, muchos de ustedes van a pensar, pero Brian, tengo muchas pasiones. ¿Cuántas personas aquí tienen más de una pasión? Todo el mundo. Me encanta eso. Yo tengo buenas noticias. Esta noche, vamos a tener sexo. ¿Hm? ¿Hm? Vamos a tener sexo. Esta parte es mi favorita. Porque siempre, hay muchas personas que están como, sí, vamos. Yo veo como seis caras, así como, uff, qué bueno. Y veo como seis caras como, what is he talking about? What is this guy? What is wrong with this guy? Sexo de ideas. Sexo de pasiones. Right? Déjame darles un ejemplo. Hace tres años, una amiga mía me llamó. Se llama Lorena. Es colombiana. Lorena vive en San Francisco. ¿Dónde conocí a tu mamá? San Francisco. Y ella me dijo, Brian, estoy mamada de mi trabajo. Estoy aburridísima. Estoy cansada. No quiero más. No quiero más. No quiero más. Entonces, yo le pregunté, ok, Lorena, dime, ¿cuál es tu pasión? ¿Y qué me dijo? La playa. Obvio. ¿Qué más? Mi hija. Soy una madre soltera. Ok. ¿Qué más? Conferencias y retiros. Ok. ¿Qué más? Bienestar y aprendiendo de yoga, aprendiendo cosas de yoga y de comer saludable. Now, para muchas personas, eso son cuatro pasiones que no tienen nada que ver con una empresa. pero yo estoy pensando historias que venden, contar historias, pasiones, sexo, sexo, sexo. Y yo le dije, Lorena, vamos a tener sexo ahora mismo. Y me dijo, pero Brian, ¿qué pasa, bro? Solamente te llamo por consejo profesional. ¿Qué te pasa, man? Tú eres demasiado fresco. Y le dije, no, 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 no. Vamos a tener sexo de ideas. ¿Y cómo se ve eso? Yo le dije, oh, y me dijo una cosa más. Me dijo, pero tú sabes una cosa, Brian, las conferencias y los retiros son muy caros y normalmente no permitan niños en las conferencias y los retiros. Entonces, con las cuatro pasiones de ella, ¿qué dije? Entonces, Lorena, ¿por qué tú no empiezas una empresa que da conferencias en la playa enseñando cosas de bienestar para madres solteras y sus hijos? Empresa. Ahora ella dejó su trabajo y tiene una empresa haciendo eso. ¿Verdad? Chévere, ¿no? Muy bueno. Entonces, nosotros podemos hacer la misma cosa. ¿Qué me gusta a mí? Conferencias, América Latina, hablar en español, emprendimiento. Así que, ¿qué hice? En enero, yo lancé una convocatoria que se llama Uniendo las Américas, regalando dos premios, dos premios de $5,000 de $5,000 y un viaje completamente gratis a dos emprendedores de América Latina al Silicon Valley de California. Boom. Empresa. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero ha sido lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo click al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo BTV. BTV.